¡Yeah! Hace muchos años atrás, las cuatro naciones, agua, fuego, tierra y aire, vivían en paz y armonía Entre ellos, existía un avatar que era el único que podía controlar los cuatro elementos, banda Y sobre todo, comunicarse con los espíritus Esto ayudaba a mantener el mundo en equilibrio, pero hace 100 años, el avatar desapareció, chicos Sí, no dejó ni un rastro, banda Esto es Avatar, el último maestro de Light Day No, no ¿Cómo es el intro de qué? Película nunca, pero nunca, debió haber existido No, 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 no Bueno, comencemos Llegamos hasta la tribu del agua del sur Aquí vivían entre el océano y el hielo, sí, sí, sí Aquí estaba Katara, te preguntarás quién es ella, pues es la última maestra agua de la tribu del sur Ah, y junto a ella se encuentra su hermano Sokabanda Ellos estaban bien tranquilos cuando de pronto ven algo extraño en el hielo Algo así como una esfera, Katara la rompe y de ella sale una luz azul muy intensa, chicos Dentro de esta esfera se encontraba un niño inconsciente Él tenía unos tatuajes en la cabeza Ah, y no estaba solo, también había un animal enorme junto a él Los hermanos llevan al niño hasta su aldea En donde él despierta diciéndole a Katara que se llama Ang Y que escapó de su casa porque estaba muy molesto Pero de pronto una tormenta lo atrapó Llevándolo hasta el océano Es ahí donde usó el aire control Y pues después de eso ya no recordaba nada En este momento son interrumpidos Ya que llega la nación del fuego hasta su aldea ¿Pero por qué te preguntarás? Pues ellos habían visto una extraña luz en el cielo Que les llamó la atención Aquí conocemos a Zuko, el príncipe de la nación del fuego Quien había sido expulsado por su padre, el señor del fuego Tú aquí te preguntarás, ¿Pero por qué? Si es su hijo Pues sí, güey, no mames Pues más adelante lo descubriremos A ver Ellos habían llegado hasta aquí Ya que estaban buscando al avatar Creían que era un anciano Pero lo que nunca se imaginaron Es que tan solo era un niño Es aquí cuando uno de los soldados Encuentra a Ang Y al descubrir que tenía extraños tatuajes Se lo llevan Claro que Ang al principio no acepta Pero ellos amenazan con atacar la aldea Si no se va con ellos Le hacen una prueba en la que colocan los cuatro elementos Y estos se atraen a él Así comprueban que Ang en realidad es el avatar Chicos Al descubrir esto lo intenta tomar como prisionero Ang usa su aire control y escapa de ellos Como también de los soldados de la nación del fuego Que lo intentaban detener Afuera encuentra a Katara y a Soka Que estaban esperándolo con su visonte volador Ellos lo querían acompañar Ya que sin necesidad de que Ang se los diga Están convencidos que él es el avatar Así que ahora los tres Van hasta el templo de los maestros del aire Ang pensaba presentarle a sus amigos Los monjes Pero aquí es donde se da cuenta de la realidad Él creía que solo había desaparecido unos días Pero en realidad habían pasado casi 100 años Chicos Y al regresar a su casa Se da cuenta que sus amigos Estaban muertos Katara le explica que los de la nación del juego Descubrieron que el próximo avatar Iba a nacer aquí Así que decidieron exterminarlos A todos Si si a todos chicos A todos Después de esta noticia Ang estaba muy triste Ya que se da cuenta que estaba solo Sintiéndose culpable de haber escapado Y para colmo de males Los soldados de la nación del fuego Los encuentran Y los llevan hasta una aldea del reino tierra En donde se encontraban muchos maestros tierra Obviamente ¿no? Que habían sido deserrados por los soldados de la nación del fuego Banda Ang al ver esto Les dice que el avatar Porque siempre dejan a los de juego como malos Estaba de regreso chicos Y que se unan a él para defenderse Así que juntos Atacan a los soldados de la nación del fuego Es aquí donde se arma todo chicos Todo Usa su aire y control Y los maestros tierra también hacen lo mismo Se arma la real batalla chicos Juego Es que la tierra si es Aire tierra Otra vez fuego Otra vez aire Y otra vez tierra Rápido otra vez Recuperando así No solo sus tierras Sino también su libertad Lo logramos Ve lo logramos Después de la aparición de Ang El rumor de que el avatar estaba de regreso Se empieza a correr rápidamente Más rápido que los chismes de tu barrio Si 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 Aunque no lo creas Hasta que el señor del fuego Se entera Y envía al general Shao Para capturarlo Ang buscaba liberar a todas las naciones Pero ocurre un problemita chicos Antes debía controlar los cuatro elementos Ya que escapó Antes de que pudiera recibir todo el entrenamiento Así que el siguiente elemento que debía aprender Era el agua control banda Así que va de camino Hasta la tribu del agua Pero del norte En donde debía recibir Entrenamiento de los maestros agua Más poderosos Y ya mientras tanto Zuko y su tío Jiro Aún se encontraron Belleza esa actuación Buscando al avatar Así que lo siguen de camino al norte Y si te preguntas ¿Por qué tanto interés por el avatar? De parte de Zuko Te contaré Hace algún tiempo Él había sido desterrado de su nación Por su propio padre Si si Escuchaste bien Ya que se negó a enfrentarse a él En un duelo Agni Kai Después de negarse Su padre El señor del fuego Desterró a Zuko Y no solo eso No 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 Sino que también Le quemó la cara Banda Si si Qué maloso Y para poder limpiar su honor La única manera de que Zuko Regrese Era atrapando al avatar Solo así Lo perdonarían Ah Ahora entiendo Ahora sí Continuamos con la historia Anka ¿Sabes por dónde te puedes meter tu perdón? Tara y Soka Llegan juntos Hasta la tribu agua del norte En donde los recibe La princesa Yue Quien acepta a An Y junto a los maestros agua Los ayudan a entrenar Y prepararse para la llegada De la nación del fuego Que cada vez Estaba más cerca Chicos A An Le costaba mucho dominar El agua control Ya que aún sentía mucho dolor Por la pérdida de sus amigos Los monjes Así pasan los días Y mientras que se encontraba Practicando técnicas De agua control Con Katara De pronto Ven unas cenizas cayendo Del cielo El momento Ha llegado Chicos La nación del fuego Ya estaba muy cerca Así que todos Se preparan para el ataque Uy 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 Aquí vemos nuevamente A Zuko Él llega nadando Hasta la tribu del agua del norte Y se infiltra Para buscar al avatar Quien ahora se encontraba Preparándose para luchar Pero él Aún no estaba listo Así que le pide a la princesa Yue Que lo lleve A un lugar más espiritual Para que pueda meditar Ya que necesitaba más poder Para poder vencer A la nación del fuego Yue Lo lleva hasta un santuario En donde se encontraba El espíritu de la luna Ah por cierto Este espíritu En algún momento Salvó la vida de Yue Cuando ella nació Aquí An se pone a meditar Medita An Medita Medita rápido Katara Seguida cuidándolo Mientras que Yue Y Soka Se van a ayudar A su tribu Pero justo en ese momento Aparece Zuko Él Ataca a Katara Con fuego control Llevándose así A An Mientras él Seguía meditando An logra recibir Los consejos Del espíritu dragón Que le dice Que debe superar la ira Por la pérdida De sus seres queridos Y también Debe usar el poder Del océano Y del agua Para poder vencer A la nación del fuego Claro que sí Campeón Cuando An Despierta Se defiende de Zuko Ambos Lucha Hasta que llega Katara Y lo ayuda a escapar Dejándolo a Zuko Congelado Como un pingüinito Mientras tanto Afuera Se armaba la real batalla Chicos ¿Y por qué Dices al principio? Los soldados De la nación del fuego Atacan a toda la tribu Del agua del norte Les tiran bolas de fuego Y van ingresando Más y más soldados Ambas naciones Se enfrentan Pero el general Shao Sabía que al llegar La noche La tribu del agua Se hacía más poderosa Ya que recibía El poder de la luna Así que va Hasta el santuario De los espíritus En donde está dispuesto A matar al espíritu De la luna Con tal de ganar La batalla Pero sorpresita Hiro también Se encontraba ahí Y él no estaba de acuerdo Ya que respetaba Mucho a los espíritus Aún así El general Shao Toma un cuchillo Y mata al espíritu De la luna Banda Cuando lo hace El cielo se pone Color rojo Si, si, si Y de pronto Todos los maestros Aguas pierden Sus poderes Se pone tenso Se pone tenso Es aquí Donde la princesa Yui Hace un sacrificio Ella entrega su vida Para salvar Al espíritu De la luna Soka Y ellas se despiden Dejándola ir Pues al parecer Se gustaban Pechico Se gustaban Si, si Algo así Yue se mete al agua Y el espíritu de la luna Vuelve a la vida O si Que alegría Que bien Y la princesa Muere Uy no Que mal Que mal Pero no es momento De lloriqueos Banda Esto hace que los maestros Agua recuperen sus poderes Y continúe la batalla Han también se les une Pero en realidad Él no quería ver A todos peleándose Le dolía mucho Ver lo que estaba sucediendo Así que recuerda Las palabras Del espíritu dragón Y recuerda Por última vez Su vida pasada En donde había sido muy feliz Deja que sus emociones fluyan Como el agua Y usa todo su poder Para levantar un muro de agua El amor El amor El amor El amor Se vayan Chicos Se vayan Ya en ese momento Todos se inclinan Ante el nuevo avatar Y así Acaba todo Chicos Ah pero aguanta En la escena final Vemos como el señor del juego Después de la derrota del avatar Ahora se encontrará esperando El cometa Que llegaría en 3 años Esta cometa Les daría más poder A la nación del juego Ah y mientras pase esto Encomienda a su hija La tarea de atrapar Al avatar Pero no se emocionen Que ya no habrá Una nueva película Ya que cancelaron Este proyecto Que crazy Y así termina todo Chicos Y ya como moraleja Les recomiendo Que vean la serie Mejor Ya después me lo agradecen Chicos Que parezca Está muy larga Que parezca Bueno chicos Hasta aquí La reacción de hoy Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse Y compartan el video Con sus amigos Y nos vemos En la siguiente reacción Ya saben Si les pasa algo malo Si quieren hacer algo malo Sigan a sus corazones Y sigan su felicidad Nada más Adiós Yeah